Por razones sanitarias, Guatemala había pausado el comercio de tilapias con El Salvador. Sin embargo, la medida fue levantada y el sector podrá enviar el producto al vecino país. Vamos a exportar toda esta tilapia que se está produciendo en El Salvador, que vamos a empezar procesando 40 mil libras diarias y esperamos llegar este mes a más de 2 millones de libras de tilapia producidas por mes. La gente está contenta porque tenían ya algo grande los peces, las tilapias, y pues ya podían tener pérdidas. Debido a la pandemia, el sector tenía miles de pérdidas diarias y tenían que enterrar el pescado que moría en los estanques. El sector acuícola en el país, ustedes saben, el COVID-19 había afectado mucho lo que es a esta industria y pues nos pusimos a trabajar en el ministerio con la gente de Cendepeca, con los compradores también, porque aquí quiero decirles que aquí están los compradores, que todo este producto del 75% se exporta. Los productores se mostraron agradecidos por las gestiones del gobierno. Con esto lo que se está logrando es que se les está dando la oportunidad a todos los productores a sacar y vender su producto. Era donde tenían invertido todo su dinero, todo su capital, y se les está dando la oportunidad de sacarlo y venderlo. Los beneficios son grandes para todo el sector porque hemos estado cerca de tres meses a la deriva sin poder vender nuestro producto, y con este anuncio que hace esta mañana el señor ministro de Agricultura, da oxígeno a todo el sector productor del país. El funcionario también dijo que buscará implementar una fábrica para aprovechar todos los recursos que provee el pescado, como aceite y harina. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.